2021 ha sido un año realmente duro en el mercado del PC Gaming por culpa de esto, de las tarjetas gráficas. Comenzaba el año 2022 de la peor manera, con un sobreprecio medio de un 80%. Estas son cifras que recoge el medio 3D Center que hace un estudio de mercado de tiendas alemanas y austriacas. Pero que como siempre defiendo aquí, no deja de ser un reflejo de lo que está pasando en el resto de Europa y también en el resto del mundo. Con esa tesitura pocos podíamos esperar que unos meses después el precio cayese tanto. Actualmente el sobreprecio, a finales del mes de abril, ronda un 12% de media en el caso de AMD y un 19% en el caso de Nvidia. Y lo mejor de todo es que la tendencia sigue siendo a la baja, pero a pesar de ello hay una pregunta que revolotea la cabeza de mucha gente. ¿Es el momento de comprar? ¿Vale la pena o espero? Porque hay que recordar varias cosas. Las gráficas de Intel llegarán durante este segundo trimestre según la propia Intel y Nvidia y AMD preparan el lanzamiento de la nueva generación para finales de este año. Ya se empieza a hablar del mes de septiembre, así que no es nada fácil tomar una decisión y por supuesto dependerá de ti. Pero en este vídeo yo pretendo darte las herramientas para que tú tomes la mejor decisión. ¿Cómo? Actualizándote y dándote la información más importante, más interesante que hemos ido hablando en Noticias PC semana a semana. Y por supuesto analizándote el rendimiento o precio que tenemos actualmente con los modelos en las tiendas. Utilizando prácticamente todas las gráficas que hay en el mercado y en el mismo PC, por supuesto que sí. Así que vamos a verlo, vamos a hablarlo y por supuesto analizarlo. Pero antes déjame que te hable del sponsor del día de hoy, nuestros amigos de WhoKey, que además nos dan la oportunidad de tener una clave de Windows 10 a un precio. Oye, la verdad que es muy bueno, ¿no? Porque es una clave totalmente legal, no hay ningún tipo de riesgo y encima el precio mejora utilizando el código de descuento para los seguidores de este canal, RDV. Te hacen un 25% de descuento y por tanto es obligatorio utilizarlo, ¿no? Además, oye, fíjate, puedes pagar con PayPal, es totalmente seguro, recibes tu clave prácticamente al instante, casi antes de pagarla ya la tienes y si quieres una de Windows 11, cómprate una de estas que te sale más barato y luego actualizas, activarlo. Es tan fácil y tan sencillo como estabas viendo en pantalla. E igual tú dices, no, mira, que es que yo ya tengo Windows. Oye, que tienes más cosas, te dejaré en los enlaces de la descripción, en la primera línea de la descripción, una selección de ofertazas espectaculares y el código de descuento. Pero te invito a que tú te metas en la web y mire si hay algo que te interesa o no, porque casi seguro que lo habrá. Ah, vámonos a hablar del vídeo de hoy, si merece la pena comprar una gráfica o no, como digo, dependerá muchísimo de cada uno de vosotros, pero hay cosas objetivas que podemos analizar y es el rendimiento de las diferentes tarjetas gráficas que hay disponibles ahora mismo para poder comprar cogiendo como referencia los precios de la tienda más conocida de España. Aunque, por supuesto, te invito a que busques el mejor precio posible en cada momento y que también saques una regla de tres con los precios que hay en tu país. Por ejemplo, si me ves desde Argentina, los precios serán diferentes, lógicamente, pero sí que puedes hacer una regla de tres y quedarte con el rendimiento y tú mismo conocer el precio que te toca pagar y al final es lo más interesante. Lo que no va a cambiar es el rendimiento, así que este vídeo valdrá para hoy, para mañana y para dentro de un mes, pero como digo, ten en cuenta los precios en el momento en el cual vayas a comprar y en el territorio donde estés. Dicho esto, también decirte que he utilizado mi PC, uno de gama alta, con un i9, 12900K, 32 GB de memoria, desde R5 a 5600MHz de Corsair, una placa base Z690 de MSI y una fuente de 1000W. ¿Hace falta un i9, 12900K? Bueno, no es el tema del vídeo, pero aquí tenéis presupuestos, el último con un i5-10400F. Simplemente deciros lo que he utilizado como banco de pruebas. Vamos a empezar ya con los juegos. Vamos a probar tres, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 y Shadow of the Tomb Raider, títulos que tienen pruebas de rendimiento en 1080p, 1440p y 4K. Y empezamos con las pruebas. Están todas las gráficas excepto dos, la RX 6400, no sé si me dejo alguna más, así en principio ya he probado todas las que tengo, y la RTX 3090 Ti. Estas dos se acaban de salir y bueno, creo que tampoco es que merezcan demasiado la pena. La RX 6400 porque se queda muy justa en cuanto a rendimiento, de hecho la 6500 XT, que es más potente, ya se queda justita y yo no la recomiendo. Y la 3090 Ti, pues todo lo contrario, sí, es la gráfica más potente del momento, pero hay que pagar muchísimo dinero por ella y yo también te desaconsejaría invertir ese dinero sabiendo que la nueva generación está a la vuelta de la esquina. Como siempre, si quieres ver alguna prueba, algún resultado de una manera más pausada, más tranquila, solo tienes que pausar el vídeo y verlo, o ir para atrás, ir para adelante, ya sabéis, este tipo de cosas. Bueno, la cuestión, yo te iré poniendo las pruebas e iré analizando qué me parece más o menos interesante. Para jugar a 1080p, donde realmente está la mayor parte de los usuarios, la RX 6600 y 6600 XT, junto a la 3050 y 3060, parecen los modelos más interesantes, más razonables. Yo aquí te diría que me gusta muchísimo la RX 6600 XT, pero que si para ti el Ray Tracing es importantísimo, Nvidia sigue estando por delante y, bueno, la 3060 tal vez sería un modelo al cual podrías apuntar. Si, por ejemplo, eres creador de contenido y prefieres una gráfica de Nvidia, pues también, ahí la 3060 parece un modelo más interesante y más a tener en cuenta. Pero como digo, para la mayoría de jugadores, ojo, la RX 6600 al mismo precio que la 3050, merece muchísimo más la pena. Ya sabéis que AMD, bueno, tiene la tecnología FSR, que es de AMD, pero realmente podemos activar también en juegos que lo tengan disponible con una gráfica de Nvidia. Pero en el caso de Nvidia, el DLSS, que es una tecnología que todavía está por delante, que está por delante, pues hay que decir que solamente podemos activarla si tenemos una gráfica de Nvidia. Así que esto es un punto a favor. En el caso, por ejemplo, de la 3060, sobre todo para jugar en títulos más exigentes, en resoluciones más altas, como por ejemplo, 1440p. Por ponerte un ejemplo, Red Dead Redemption 2 nos lo permite. Así que, bueno, la calidad-precio, lógicamente, está en este tipo de modelos, que además son los que más se han ajustado de precio. Pero, ¿qué pasa si yo quiero jugar de manera más holgada en 1440p? Si no me quiero pillar los dedos, pero a su vez no me quiero gastar demasiado. ¿Cuáles son los modelos más interesantes que tenemos ahora? Pues a ver, en Nvidia yo diría que hay dos. La 3060 Ti y 3070. Y en el caso de AMD, la RX 6700 XT y 6800. ¿Qué pasa con las de AMD? Pues que son más caras, sobre todo la RX 6800. Yo desde aquí te desaconsejo comprar este tipo de gráficas por más de 900€, que es al precio al cual las vas a encontrar en las tiendas. Lo mismo le pasa a la 6800 XT, que parte desde los 1.100€. Es un precio muy parecido, muy similar al de la 6900 XT, que es el tope de gama que tiene en la actualidad AMD. Pues parece bastante razonable con estos precios y con este rendimiento. Y teniendo en cuenta eso, que si quieres activar el Ray Tracing en Nvidia, vas a tener una mayor ventaja y también la posibilidad de activar el DLSS de apostar por la 3060 Ti. Que con sobreprecio, sí, porque la mayoría tienen sobreprecio, ya vale menos de 600€. Es un precio, como digo, muchísimo más interesante que pagar más de 900€ por la RX 6800. A pesar de que, lógicamente, el modelo de AMD sea más potente. Aunque realmente la rival es la 6700 XT y 6600 XT. Eso hay que tenerlo claro. La 6800, 6800 XT, apuntan ya a tarjetas gráficas de Nvidia. Y nos quedarían también modelos que podemos encontrar en las tiendas como la RTX 2060, que al final rinden de una manera muy parecida, como ya te conté aquí, a la RTX 3050. Y los precios también son bastante parecidos, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que también conocemos y que también sabemos. ¿Qué pasa si queremos jugar a 4K? Bueno, pues en 4K, aquí yo ya dije en su momento que la 3080 me parecía la gráfica más interesante de todas. La 3070 Ti, cuando la analicé, os dije, aquí lo que pasa es que esta gráfica se queda a medio camino entre la 3070 y 3080, como se suponía, pero más cerca de la 3070 que de la 3080. Y la 3080 es una gráfica muchísimo más consistente para jugar en 4K. Y el precio es el mismo actualmente que el de una RX 6800. Más o menos, yéndonos a los precios más económicos, a los ensambles más económicos. Porque la cosa sigue estando algo loca. Igual en una misma tienda te encuentras una RTX 3060 Ti más económica que una 3060. Y aunque sean ensambles muy similares y muy parecidos. Es algo bastante extraño lo que está pasando, pero nos estamos yendo a los precios más ajustados. Así que, como veis, pues la 3080 sigue siendo un modelo que parece también más interesante en cuanto a calidad-precio que la 6800 y 6800 CXT. Es la gama ya más alta, ¿no? Donde tenemos la 3090, la 3080 Ti. Sí hemos visto que ya el sobreprecio ya empieza a ser muy bajo, muy bajo, muy bajo. Pero tenemos un precio tan elevado, tan alto, que para mí se hace desaconsejable la compra. También le pasa a la 6900 XT desaconsejable la compra, sabiendo que viene la nueva generación ya. De hecho, si tú eres un usuario que estás pensando en gastarte más de 800 o 900 euros, eres el que más deberías de pensar si compras ahora o no. El que más deberías de analizar tu situación actual. Si llevas muchísimo tiempo esperando, aguantando, probablemente estés diciendo yo quiero ya una gráfica, quiero jugar. Y eso ya, bueno, lo tendrás que decidir tú. Pero que sepas que Nvidia y AMD, las tarjetas que van a lanzar a finales de año, primero serán los modelos de gama alta. Los lanzamientos son siempre escalonados. Ninguna de estas dos empresas te van a lanzar ahí todas las tarjetas gráficas a la vez. De hecho, no esperes una 4050 hasta dentro de muchos, muchos meses. Porque la 3050, como aquel que dice, acaba de salir. Lo mismo le ha pasado a la RX 6500 X10. Así que tanto Nvidia como AMD, para su nueva generación, primero apuntarán a modelos de gama alta. Lo que se sabe de Nvidia en la actualidad. Mucha filtración, pero también muchísima información que proviene de los documentos que sacaron el grupo de Hacker Labsus. Se habló muchísimo de ello hace tan solo unas cuantas semanas, coincidiendo con lo que está ocurriendo en Ucrania. Pues hay que decir que en el caso de Nvidia se habla de que utilizará el proceso de fabricación a 5 nanómetros de TSMC. Aunque han salido rumores e informaciones a que apuntan que utilizará los 4 nanómetros para también diferenciarse de AMD que utilizaría los 5 nanómetros en los modelos de gama alta utilizando la nueva arquitectura ADA Lovelace. De Nvidia además se dice que llegaría a duplicar el rendimiento en la gama alta lo que tenemos actualmente. Lo último que te conté aquí es que la 4060, por ponerte un ejemplo, podría rendir incluso más que una 3080 y con un mayor rendimiento en Ray Tracing que la 3090 Ti, algo que sería, como digo, un salto de rendimiento importantísimo. Mientras que en el caso de AMD apostarían por un diseño de tipo chiplet en la gama alta que ascendería en el modelo más top los 15.360 núcleos, lo que sería una auténtica locura, un salto de rendimiento espectacular. Solamente tenéis que comparar los Stream Processor que tiene ahora a su tope de gama, la RX 6900 XT. Pero claro, otra cosa, además del consumo, que se dice que en la 4090 podría superar los 600W, es el tema del precio. Ya se viene diciendo desde hace mucho que los precios en la nueva generación va a ser más alto, va a ser más elevado y seguramente eso pase. Ya sabéis que, bueno, Nvidia en su día cuando anunció la 3080 por 700€ nos volvimos locos. Después lanzó la 3080 Ti por 1200, 1300€, un precio muchísimo más alto que no se justifica por el salto de rendimiento. Pero fue un modelo que salió después y fue un modelo que se anunció ya a un precio más realista, un precio más de mercado. Por tanto, como digo, es esperable que la nueva generación sea más cara. Pero eso no lo sabremos hasta que no se presenten, hasta que no se anuncien. Pero eso no significa que no tengas que estar atento y que no te vaya a influir que salgan tarjetas gráficas a pesar de que tu presupuesto sea más ajustado. Por ejemplo, no sé, 400€. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo. Si te acuerdas, en la pasada generación, en cuanto se anunciaron las RTX 3000 y vimos el precio y rendimiento, luego con el precio pasó lo que pasó, mucha gente se alarmó y bueno, llenó el mercado de segunda mano de tarjetas gráficas tan interesantes como una 2080 Ti por debajo incluso de los 400€, que aunque ahora te suene a chino, en ese momento era una realidad. Incluso recuerdo debates en las redes sociales de gente diciéndole a creadores de contenido que no podían vender su 2080 Ti por 450 porque eso era una estafa, porque tal, porque tal gráfica iba a salir y iba a rendir más a un precio, no sé qué. Una auténtica locura. Visto con perspectiva y visto con el tiempo, la situación no era como pensábamos, de aquellas, ¿no? Y puede que ocurra a finales de año. Puede, esto ya es teorizar. Pero hay que tener en cuenta varias cosas que podrían favorecer a ello, ¿no? Como digo, el anuncio de la nueva generación, que yo no espero precios muy atractivos, pero bueno, y un salto de rendimiento importante y a la vez muchísimas tarjetas gráficas en las estanterías en manos de los especuladores y gente que siempre son los primeros que quieren tener lo más potente y vendan su 3080, su 3080 Ti, su 3090 y no le importe perder dinero porque quieran lo nuevo, porque quieran lo más potente. Pero sé que no se puede estar en una eterna espera y si tienes que comprar ya, hazlo. Y hazlo decidido y contento. Disfruta de tu gráfica. Intenta comprarlo mejor. Lo que mejor encaje contigo. Para 1080p, yo ya te he dado mi opinión. Apostaría por la 6600 antes que por la 3050, pero me gusta muchísimo la 3060 y la RX 6600 XT porque van algo más holgadas. Hay que hacer un pequeño esfuerzo más, pero creo que merece la pena. Menos en mi opinión. Luego tenemos en 1440p a una tarjeta como la 3060 Ti, que dentro de lo que hay me parece lo más interesante. Y en la gama alta para jugar a 4K, en la mayoría de modelos, o te toca pagar sobreprecio o un precio elevado, que yo no recomiendo demasiado, pero que si tú estás decidido, hazlo sin ningún tipo de problema. Por supuesto, también hay que tener en cuenta una cosa. Gente que haya comprado en el mes de enero o febrero que se sienta mal. Disfruta de tu gráfica. No te comas la cabeza, por supuesto que sí. Y otra cosa también, a valorar. ¿Qué es lo que realmente la mayoría de usuarios se está comprando a día de hoy? Porque si te vas a Steam y te vas a las estadísticas de hardware utilizadas por los usuarios, seguimos viendo gráficas de la gama de entrada. 1060, 1050. Por cierto, en los primeros puestos todavía hay muchísimas más gráficas de Nvidia que de AMD. Para ver a una gráfica de AMD hay que bajar bastante. Esto me parece raro. Pero sobre todo me parece más raro cuando nos vamos a los modelos que han sido cambiados en el último mes. Esto significa que los usuarios han actualizado su gráfica. ¿Qué modelos han elegido más en el último mes para actualizarse? Y vemos ahí a la 3060, a la 3050, a la 3080, la 3070. Y me parece muy raro no encontrar modelos como la RX 6600 y 6600 XT que para mí son totalmente recomendables. Ay, ¿comprarse una gráfica? Sí o no. ¿Qué pregunta tan complicada? Me tendría que ir a cada una de vuestras casas y hablarlo con vosotros y nos acabaríamos tomando unos cuantos cafés o unas cuantas cervezas. Y seguramente llegaríamos a una conclusión muy parecida a la de oye, si hemos aguantado hasta aquí tengamos una gráfica de gama alta, de gama de entrada o gama baja en nuestra mira, posiblemente lo más interesante sea esperar, esperar a ver qué pasa con la nueva generación incluso con movimientos de precios que pueden ser tremendamente interesantes. ¿Te acuerdas de lo que pasó en Black Friday de 2020? Pues yo aquí lo conté y vimos precios realmente interesantes coincidiendo con el lanzamiento de la nueva generación. La 2060 por menos de 200 euros no se me olvida de la mente porque era un preciazo en su momento. Como digo, la 3050 rinde prácticamente lo mismo que la 2060 y fíjate, acaba de salir y el precio que tiene 350, 380 incluso más de 400 euros en algunos ensambles. Así que, como digo compres o no disfruta y toma la decisión mejor para ti. Espero haberte ayudado si es así déjame un like suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo el domingo en Noticias PC. Un abrazo.